Es pegando en 3, 2, 1 Wey, wey A ver tu cara de cerca wey, a ver tu cara de cerca Necesito hacer zoom a eso Esta bien vergas tu cara wey Voltea para atrás, voltea para atrás Voltea para atrás Para atrás, no, o sea, hacia atrás de ti Voltea para atrás Eras una vez Un niño Que tenía una sola visión En esta tierra Es que me da mucha risa tu cara wey Espera, otra vez Estas listo para volar wey Estas listo para cumplir tu sueño wey Espera, déjame poner una piedra Agárrate de la piedra, agárrate de la piedra Tú sos en la piedra Y te vas a ir volando junto con ella ¿Estas listo? Pero levántala, levántala Ahí te ves, puto Le rozaste a esa madre Regresate, regresate, regresate No mames wey Ah, pero está un poco complicado lanzarme yo solo Espera Oh fuck Fuck Me ocupo un poco de ayuda Olvídalo, olvídalo Estoy listo I'm fucking ready, man No mames Ya voy en camino Espera Ahora sí, perra Ay No, no agarra esta cosa Espera Ahí está Ahora sí Agüevo Nooo Como es posible que te caigas por eso Tenemos que hacer eso más para acá A ver A la madre Pinche Lo volteaste todo, güey Eh Oh, oh, buena, buena, buena Espérame, espérame, espérame No te sueltas No te sueltas Voy contigo, voy contigo, balanceate hacia mí Balanceate hacia mí Hacia mí, hacia mí Ahí voy, ahí voy, ahí voy A huevo A huevo Trabajo en equipo, teamwork Otra vez, a ver, una Dos A huevo Ya lo hicimos, ya lo hicimos A ver, para adelante Para atrás Adelante Te sueltas Para atrás, güey, agárrate con las dos manos Adelante Ah, huevo, viste Esto está muy sencillo, güey Está demasiado fácil esto, güey Y yo te salvo, güey, yo te salvo, espérate Este salte en tu cabeza Agárrame la mano, agárrame la mano Agárrame la pierna La mano, la mano Los huevos Ahí está, viste Que se me caigo Que se me caigo Salte y te agarré la cabeza Güey, ahí vamos a llegar No mames, güey Me toca a mí, yo salto Yo salto primero Yo salto primero No mames, yo primero Todo bien, pues Al chile Buena, güey, buena, güey Por eso también Ahora sí, güey No No Uy 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 Pues sí, güey Ese está muy sencillo, güey No mames si la fallas Uy ¿Por qué siempre te ganas con una sola mano, güey? Te la juegas Porque, porque soy, porque soy jackass Eso no tiene ningún sentido Uf, no No Ayúdame No ¿Qué? ¿Viste eso? Tu cara Tu cara El poder El poder Oh, lo estoy agarrando al revés No, no Voy a caer Chinga Tu madre Güey Ahí va a llegar No El poder El poder me ha salvado, güey Esta madre sagrada Lo siento, pero Me salvó de caer al suelo Wow Y ahora verás su verdadero poder Y No, qué huevo Ahora lo voy a dejar a esta madre Tú vienes conmigo Señor palo poderoso Oye Oye ¿Y en qué necesitas mi ayuda? En que me dines apoyo Así moral Para llegar al otro lado Tú puedes, Simoniac Tú puedes Espera Yo voy contigo Yo voy contigo Tengo el poder, Simoniac Tengo el poder Ahí está A huevo Tú vienes conmigo palo No Fuck Casi me caigo A ver A ver Mmm Sh, 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 sh Mmm ¿Qué pedo con esto? A ver Oh, oh, oh Oh, no, oh, no Ahí está Huevo A ver Ahora Vamos a Pasar en putiza corriendo Y Simoniac Tú tranquilo El poder Puto El poder brinca Pinche palo pendejo Vete a la verga Vete a la verga Vete a la verga Venga, mamá No, no Ahora la pregunta es ¿Cómo carajos llevo ahí arriba? Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo No pasa que de ser la catapulta Y era necesario usar una piedra Ahora si Simoriak prepara tus nalgas hijo de tu puta madre Vamos hay puto Fuego Que si me daba cuando me voy a caer la risa Ay No me chingues wey es en serio Wey es en serio Lanzate tu a ver Que si puto Si te des en el agua me voy a caer la risa Cállate yo tengo todo calculado wey te confía en mi wey Voy a caer contigo no mames wey Como tenias calculado lo de la piedra que se despedio con la risa Wey es que eso era nomas para testear wey Ni siquiera le estaba apuntando a la pichicampana yo wey Mira tu mira wey Mira Cuanto te apuesto wey que caigo del otro lado wey Del otro mapa A ver Fuck Fuck esperan no agarran la palanca A ver Ahí esta Listo A huevo Fuck No mames Tanto para nada wey que desperdicio ¿Donde estoy? Oh Mira para decir otro lado Ven Vamonos ¿Donde estas? Aquí en la puerta No pudiste haber hecho eso desde el principio Jajaja Jajaja Mira tenemos que usar al 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 Poder El poder Vengase para aca puto Ah bueno wey Cállate los hico Así como para jalar naranjas mira Oh fuck Jajaja 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 Ahora si de lo bueno Jajaja Oh fuck Noo Yo te tiraste Ahora me toca a mi me toca a mi Opa Fuck Con una mano y una mano llego Con una mano Me la juego Una mas, una mas, una mas, una mas Solo motívate con mi cara Nooooo Huevo Si ¿Donde estas? Si moria que donde estas? Oh ya te vi, ya te vi, ya te vi Jajaja Vamos a agarrar este que viene Ehhhhhhhhh 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 Voy a tratar de... Au mis piernas wey Cuanto que me, cuanto que me suelto y agarro otra Uhhhhhhhhh Mierda Jajaja No mames Jajaja Con una sola mano, con una sola mano Puto A huevo A huevo A huevo ¿Donde estas? Ahí wey, 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 wey Con una sola mano, puto Shhhhhh Shhhhhh, shhh, 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 shhh Uhhh Uhhhhhhhhh Uhhhhhhhhh A huevo, viste A huevo, a huevo, a huevo Uhhhhhh 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 Oh Ayúdenme Oh, 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 oh Al chile, vámonos ¿Qué es esto? A huevo, 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 a Tú puedes, Simoniac Palos Espérame, espérame No tardas Pues tengo que encargar la pinche penejada esta Como tardas de encargarla Ahí está un proceso, Simoniac No me améis A tu pinche madre Vamos a jalar a esta penejada Esta huevo A ver el chile Un poquito de huequito No me lo hacemos un poquito más A huevo Caso madre Veste, dije No No